Y de queso les da muerto, aserrínas serán, dos maderas de sanfán y de pano les dan. Y de queso les da muerto, aserrínas serán, dos maderas de sanfán y de pano les dan. Y de queso les da muerto, aserrínas serán, dos maderas de sanfán y de pano les dan. Y de queso les da muerto. Gracias.